Cuídate, hermano mío, cuídate Mi amor, yo estoy contigo Duerme bien, amor mío, duerme bien No pides que podamos soñar contigo Abrázame, amor mío, abrázame Llego a la triste hora del viaje Abrázame, amor mío, abrázame Enfriándome tu voz y a mi imagen Besaré, amor mío, besaré La chupia de los niños y a tu cara Y tienes la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío, bésame Amor mío, bésame La chupia de los niños moja tu cara Y tienes la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Cuídate, no te olvides, cuídate Dígate, yo vuelvo, estés hermosa Escríbeme, la vida, escríbeme Y cuéntame tus sueños, mi esposa Y háblame, no me llores, y háblame Y piensa que los días pronto pasan Y yo no sé Y yo no sé qué decirte Y yo no sé Mi voz también se ahoga en mi garganta Bésame, amor mío, bésame La chupia de los niños moja tu cara Y tienes la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La chupia de los niños moja tu cara Y tienes la sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío Te quiero, te marchas, cuéntame tus sueños y tus cosas, te prometo lo de pronto, te quiero, te quiero, te quiero mi amor, hasta pronto. Gracias.